¡Aplausos! ¡Tilberto Antonio Díaz! ¡Aplausos! Gracias. 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 Por muy alto que el Señor lo lleve, ustedes tienen que ser pequeñitos. Y decirle, Señor, solamente quiero ser un vaso en tus manos. Quiero ser un profesor que vas a llevar lo que tú quieres llevar a corazones fériles, a vasos de barrio donde vas a sembrar la semilla del Evangelio. Así es que Dios me bendiga y ha sido una bendición el que el Señor me haya permitido estar parada en este encargo, en esta mañana. Amanecí muy estorbada de salud. Debo contestarles que la misericordia de Dios estuvo conmigo. Todo el fin de semana, desde el viernes, muy estorbada. Pero pude vencer en nombre de Jesús y estoy aquí con misericordia, con misericordia, con misericordia, con plaza del Señor. Y es un lector para estar con todos nosotros, para el gozo pastor general de este ministerio. Así es que Dios les bendiga y el hermano Antonio José. Gracias.